La programación parte de la idea de que queríamos hacer algo para los niños muy especial. Estuvieron dos o tres propuestas iniciales de que hiciéramos una celebración como muy elitesca, o sea, íbamos a pedir nada más a nivel de las instituciones. La misma gente de la comunidad nos ofrecieron cosas, por ejemplo, el caso de lo que acaban de grabar de los carritos. Mira, nosotros tenemos aquí la posibilidad de hacer actividades con la misma gente de la comunidad. Se nos ofreció otra persona para elaborar sombreros que deben estar por allá abajo. Y tenemos un compañero que sí nos ofreció lo de los perros calientes y los niños, lo inflaba. Ahora, ¿por qué? Nosotros sabemos que a nivel de todo el país está difícil con la situación económica, pero nosotros creemos que los niños no pueden ser afectados por esa situación económica. ¿Por qué? Porque es una celebración de ellos y el niño no sabe que está pasando eso en el país. Por lo tanto, nosotros mismos vamos a hacer el esfuerzo con la ayuda de los mismos voceros y de la comunidad de montarles una actividad de los niños, porque en ellos no tiene por qué incidir lo que esté pasando en el país. Nosotros tenemos hijos o nietos y quisimos festejar con ellos sin tener que ir a gastar dinero en llevarlos a un parque de repente. Que no es que está mal, pero si podemos estar aquí mismo en la comunidad compartiendo con los otros niños que son sus propios vecinos, pues decidimos hacerlo. Y estamos muy contentos porque la gente ha bajado, ha participado, dieron inclusive una colaboración. Hubo gente que dijo, mira, yo no te voy a dar 100 bolívares, toma, toma mil. Porque aquí los niños sobran y han aparecido niños que nosotros no sabíamos que estaban en esta comunidad. Esta mañana hubo gente que nos comentaba, mira, como que la gente parió ayer y hay tantos recién nacidos hoy aquí. Entonces, bueno, estamos bien contentos con eso. Estamos invirtiéndonos mucho, con mucha alegría y me parecí todos los días. Me llamo Anthony y me gusta estar en este día del niño. Hay perros calientes y todo. Gracias. Bien, me gustó mucho. No, me parece muy bien. ¿Cómo la está pasando esto? Genial. Para nadie es un secreto la situación tan difícil que está pasando el país a través de la guerra económica. Nosotros, hasta donde nos alcanzó y como pudimos, le hicimos un pequeño detalle. Pues para que hoy se hiciera una convivencia con los padres, con sus hijos. Tuvimos mucho apoyo del señor Pedro Infante, del presidente del Instituto Nacional de Deportes. Aquí se trabajó dos cortones inflables, una cama elástica, tenemos pinta carita. Me ha encantado una cama elástica, he comido perro caliente y ahorita voy a buscar un poco comiendo. Estoy disfrutando todo lo del día del niño. La estoy pensando genial. En la actividad nos montamos voceros del Consejo Comunal a realizar la actividad sobre el día del niño. Cada uno puso un granito de arena, fumó recogiendo una colaboración. Los que vivan los niños, esta es la Venezuela potente. ¡Gracias! 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 Un papagayo aprenderá a volar y que vuela por el viento la bandera nacional y que vuela por el viento la bandera nacional. Un papagayo aprenderá a volar y que vuela por el viento la bandera nacional y que vuela por el viento la bandera nacional. Un papagayo aprenderá a volar y que vuela por el viento la bandera nacional y que vuela por el viento la bandera nacional. Un papagayo.